Música Lo había conocido en Facebook, parecía un buen tipo, su foto de perfil no mostraba mucho, más allá de unos ojos azules cuya expresión no podría descifrar. Tampoco tenía demasiadas fotos en su perfil misterioso y evasivo, así era como Madison describía a Ted Perkins, un joven de 21 años, residente en Arizona. Lo único que esperaba era que no se tratara de un viejo gordo y pervertido que se hiciera pasar por un muchacho, eso sería patético. ¿Cuándo vas a dejar que te vea? Le escribió en la pequeña ventana del chat que se despegó en la esquina inferior de su pantalla. Ted se tardó un rato en responder como de costumbre. ¿Para qué quieres verme? Solo curiosidad, hemos estado hablando durante más de tres meses, le respondió Madison, riendo para sus adentros. Aunque existiera la posibilidad de que Ted fuera en realidad un viejo y gordo, debía admitir que su charla siempre era interesante. La hacía reír y también sentirse en confianza, lo suficientemente como para contarle cosas sobre su vida. Cosas como su horario de la escuela, el instituto y demás lugares a los que ella asistía. Y como era su casa. Y como su casa estaba ubicada en un pequeño suburbio donde nunca pasaba nada. ¿De verdad te gustaría verme? Le preguntó Ted. Pues claro, bubo. Si llevo pidiéndotelo desde hace semanas. Le contestó ella, rodando los ojos. Había que ver que el chico a veces le daba demasiadas vueltas al asunto. No serás un viejo pervertido que trata de engañarme, ¿no? Le insistió en broma, mientras reía echada sobre el edredón rosa de su cama. Pasaron cinco minutos sin que Ted respondiese. Madison se había dedicado a comentar las fotos de sus amigas. Cuando el chat volvió a parpadear, su amigo virtual había escrito tres simples palabras. Te estoy mirando. Madison le respondió. Sí, claro. Tomándoselo a broma. Es en serio. Puedo verte. Vale, ¿qué llevo puesto? Madison sonrió socarrónamente y le dio a la foto de la borrachera que Tammy se había pegado la semana pasada. Si sus padres se enteraran, seguro la dejaban sin salir el resto de su vida. Volvió a mirar el chat y la respuesta de Ted la congeló. Un top celeste y unos shorts con lunares verdes. Por un instante, Madison se incorporó y miró hacia todas partes nerviosa. Vale, siempre cabía la posibilidad de que Ted hubiese adivinado, aunque fue muy específico en los detalles de su prenda inferior. ¿Hackeaste mi cámara web? Escribió enojada. Te estoy mirando. Esto no es gracioso. Madison bufó. El muy idiota le había hackeado la computadora. Era la única explicación. No volvería a confiar en él. El sonido del celular hizo eco en el dormitorio, excepto que ese no era su teléfono. Madison lo tenía a un lado y ni siquiera estaba encendido. Un escalofrío tremendo de hecho corrió la columna cuando el ruido volvió a repetirse. En eso, ella miró hacia su armario, lentamente, se puso de pie y alargó la mano para abrir la puerta. Pero en ese momento, alguien más la abrió desde dentro. Era un tipo con una máscara de cab que la miraba desde adentro. Y antes de cortarle el cuello, simplemente le dijo, sorpresa Madison. La abrió desde adentro.